Esto pasó en Radio Noticias. Se va a venir un encuentro muy interesante porque se están convocando a todos los artistas visuales, ¿no? Pintores, escultores, de todo el partido de la costa, desde San Clemente hasta, bueno, hasta la parte más sur de nuestro municipio. Así que realmente ya tenemos más de 20 inscriptos hasta este momento. Bueno, va a ser libre, abierto a todos los estilos. Es válido que, bueno, que se acerquen al menos con tres obras. Pueden ser esculturas o pinturas, ¿no? O dibujos. Prácticamente una pared bastante completa. Y bueno, ya quedan dos días, así que esperamos esta tarde recibir más artistas que vengan a armar su exposición. Y entre hoy y mañana ya estaremos entonces cerrando. Entre 30 horas y, bueno, estaremos arrancando el evento con la musicalización de Raúl, Estivala, de San Clemente. Y, bueno, compartir un café, unos mates. Este, que quiera colaborar con la institución lo puede hacer siempre en la alcancía. Sí, sí, sí. La idea es que cada uno, cada expositor nos cuente acerca de su trabajo. Va a haber un espacio para que cada uno pueda desarrollarse. Y a su vez compartir. Y que ellos, este... La idea de este encuentro fue generar un vínculo interno, como que empiecen a asociarse, a conocerse. Una especie de convocación, digamos, convocatoria general, ¿no? A todos estos expositores. Que muchas veces, algunos por timidez, otros por distancia, nunca se animaron a venir, a acercarse. Han sido invitados en varias oportunidades. Bueno, en esta ocasión, con tres obras, creo que vamos a andar en lo justo. Somos Radio Noticias.